12 minutos para llegar a la una de la tarde en la República Argentina. Seguimos acompañándote y hablando de nuestro país, el domingo pasado los argentinos votamos, Argentina votó a través de nuestro voto, cada uno de nosotros nos pudimos manifestar y elegir a nuestros representantes. En la ciudad de Tostado ya el Consejo, el Honorable Consejo Deliberante está esperando a estos tres concejales electos que el próximo 10 de diciembre van a estar ingresando en su mandato. Y hoy los tres nos están visitando. Le vamos a dar la bienvenida a la señora Gisela Dagatti, el señor Gerardo Bertolino y el señor Miguel Rosales. Muy buenos días y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y por compartir esta mesa junto a quienes también fueron electos el domingo. La verdad que felicitaciones, nos hemos hablado por teléfono, nos hemos cruzado algún mensaje, pero aprovecho en mí para decirles también felicitaciones por lo que ha sucedido a toda la comunidad de Tostado, que ha sido muy bueno. Yo, Nobleza Obliga, quiero decirles que el miércoles me comuniqué con los tres y en ningún momento encontré dificultad para que hoy estén aquí. Al contrario, los tres en una primera llamada me dijeron sí, vamos a ir, vamos a estar. Así que, bueno, Nobleza Obliga lo quería decir públicamente. Bueno, ¿cómo están? En parte no es una suerte, si bien lo hemos asumido. Yo creo que es un poco un deber, ¿no? Que tenemos que tener como futuros funcionarios, poder acercarnos a los medios para que la gente no solamente nos pueda conocer a nosotros, sino saber qué cosas uno piensa y qué cosas está proyectando o haciendo. Claro, exacto. Unas elecciones muy tranquilas aquí en la ciudad, donde no hubo que lamentar ni incidentes ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Fue todo muy tranquilo. Bueno, fue como se debe ser toda elección, tranquila. Aparte, como que ya la gente, los ciudadanos, iban adquiriendo experiencias, porque en las PASO tuvimos algunos errores. Pero bueno, ahora estos errores se fueron rectificando y todo llegó con total normalidad y bien, perfecto. Bien. ¿Y cómo están? ¿A una semana más tranquilos? ¿Han podido dormir? Sí, particularmente sí. Vivimos, en mi caso, en el caso de nuestro grupo, muy intenso. Sí. Todo lo que fue la campaña de las PASO, que nosotros tomamos la decisión de trabajar en las PASO como si fuesen las generales, porque lo que pretendíamos era generar un piso de votos que nos deje bien posicionados, que nos deje de alguna manera bien parados, como dice la gente, para después proyectarnos en la elección general. Creo que esa estrategia dio sus resultados y, si bien, digamos, no le aflojamos al trabajo de visitar a los vecinos de las PASO a la general, fue un poquito más tranquilo todo. Quizás en los últimos 10 días se intensificó la campaña para la elección general, pero fue realmente la jornada del domingo inolvidable. Y lo que ocurrió después, para nuestro grupo político también, porque fue una sorpresa lo que nos sucedió y el respaldo que tuvimos, que realmente no lo esperábamos. Ajá, ¿en tu caso no lo esperabas? No, 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 el cálculo que nosotros manejábamos, y de estos son testigos los compañeros de trabajo y la gente que está cercana, calculábamos entre 1.900 y 2.000 votos, cuando llegamos a la cifra de los 2.400 fue una linda sorpresa. Y, por sobre todas las cosas, un gran compromiso, más compromiso todavía para trabajar en el Consejo. ¿En tu caso, Gerardo, esperabas este resultado? Y uno trabajaba para esto, ¿no? En principio nosotros decíamos, bueno, primero nosotros vimos las PASO de una manera muy especial porque fuimos el único partido que tenía interna, y una vez puesto el resultado de las internas, sabíamos que las generales iban a ser ajustadas, porque yo considero que han sido ajustadas, más allá de que hay diferencia de votos, de todas maneras había, yo creo que por primera vez han tostado tres fuerzas políticas o tres partidos políticos que tenían chances de poder cumplir el objetivo, que es poder ocupar, en este caso, el Consejo. Entonces, estuvimos trabajando mucho, sabíamos que iba a ser difícil, pero siempre con el objetivo, obviamente, de poder no solamente entrar, sino en el caso del Partido Justicialista, de ganar la elección. Así que, bueno, el objetivo se cumplió en primera medida, trabajamos precisamente para eso, y, bueno, como decía Miguel también, yo creo que ha sido una jornada muy especial. En todos lados se hablaba, ¿no?, de que se cumplían en este 2013 los 30 años de democracia, y yo creo que había dos formas, digamos, de poder celebrarlo, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas era ir a votar, que yo creo que fue un número impresionante. Un porcentaje alto. Yo me parece que hubo 9.000 votantes, me parece, si no me equivoco, o un poco más. Y la otra era justamente con respeto, ¿no? Yo siempre digo que la democracia, aunque uno no crea, yo siempre digo que nos duele o nos cuesta. Hay que saber escuchar lo que el vecino, en este caso de la ciudad de Tostado, tiene para decir, y uno tiene que trabajar en relación precisamente a eso. Porque nosotros, a partir del 10 de diciembre, no solamente vamos a ser concejales, sino que lo que nosotros vamos a hacer son representantes de los vecinos, que no es un dato menor. Es decir, el concejal tiene que ser la persona que a la hora de tomar una decisión, o de ir por un proyecto, presentarlo, o intentar modificar uno que ya está, o en el caso de que sea necesario, a lo mejor, derogar una ordenanza, tiene que hacerlo por voluntad popular. Es decir, porque el vecino lo está necesitando de esa manera, y no con un fin, a lo mejor, o personal, o por una cuestión partidaria, o algo por el estilo. Eso está muy bueno que lo planteen. Gisela, ¿y en tu caso cómo fue? ¿Sorprendida? ¿Esperabas este apoyo por parte de la gente? Nosotros esperábamos el apoyo por parte de la gente. Si bien en las PASO mi posición fue tercera, después de Miguel Rosales, yo también avizoraba esto, yo le decía en un cruce a Miguel Rosales, primero va a ser frente para la victoria, y bueno, después estábamos nosotros dos, pero yo, bueno, yo ya me veía que era la tercera candidata electa, ¿no? La respuesta de la gente fue buena, porque nosotros también hicimos una campaña súper austera, y eso me enorgullece, porque eso también hace al sentir democrático, me hace remontar a los primeros años de democracia, ¿no? Que fuimos con propuestas, también como decían ellos, hablando con el vecino, escuchando, tomando nota de lo que precisaba, sin preguntar a qué partido correspondían, ¿no? Claro. Como bien decía Gerardo también, los concejales somos los representantes del pueblo, y tenemos que llegar al consenso. Por eso yo siempre invito, y voy a seguir invitando, y que los medios de comunicación nos inviten a que cada propuesta o proyecto que entre el consejo, las puertas del consejo van a estar abiertas, para que ellos escuchen quién vota por sí, quién vota por no, y qué fundamento tiene cada edil, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, bueno, ese es el análisis que uno hizo, los objetivos están cumplidos, tenemos que seguir trabajando, yo llevo una trayectoria política, yo, como dijimos, soy hija de esta democracia, yo en el 83 empecé a militar en el Partido Radical, bueno, ininterrumpido, ¿no? Porque no estuve en la ciudad de Tostado, pero bueno, siempre bajo la bandera del radicalismo, pero hoy bajo la bandera del frente, pero hoy bajo la bandera de Tostado. Y tratando de llegar a un acuerdo con mis compañeros acá, con obras que ellos traerán, con proyectos, para trabajarlos juntos. De eso se trata, me parece, ¿no? Dejarle en claro a la gente que no se hablan de banderas políticas, sino que siempre ustedes deberán velar por el bien de todos nosotros, los que estamos de este lado, ¿no? Si la propuesta la trae él, y es buena para todos, me parece que de esto se trata, ¿no? Apoyar a la propuesta que cada uno haga. Una pregunta que a lo mejor la gente también se puede llegar a hacer en la casa. ¿Cómo ven hoy ustedes a la ciudad de Tostado? En líneas generales, ¿no? Bueno, particularmente creo que tenemos una ciudad que da para más. Y fue un poco el eslogan de nuestra campaña. Creemos que hay cosas que se hacen bien, pero nos está faltando esto que señalaban recién los compañeros de mayor diálogo. Y como propuesta de nuestro bloque, que lo trabajamos durante la campaña, es intentar con el intendente, con el ejecutivo, fijar una agenda de prioridades para la ciudad de Tostado. Que sea el punto de partida para trabajar con consenso, con disenso, y con proyectos de todos los bloques, en pos de solucionar cuestiones puntuales. Creo que hay que fijar una agenda de prioridades para Tostado. Hoy, a vos, ¿qué te parece que es la prioridad, digamos? ¿Por dónde se debería comenzar a trabajar? A mí me parece, y es una opinión muy personal, que habría que fijar una agenda de temas, por ejemplo, en primera instancia, asistiendo a muchas familias que tienen muchos problemas habitacionales. Y que están en extrema pobreza. Creo que eso es lo más urgente. Creo que lo que habría que hacer allí es juntarnos, juntarnos, ejecutivo, el área de acción social, el consejo municipal, y establecer algún tipo de programa de asistencia para muchas familias que están en la extrema pobreza y con un déficit habitacional que hemos visto que viven en casas hechas de lona. Yo creo que el municipio, con una idea y un apoyo del consejo, puede instrumentar un programa, esto es sacar los asistentes sociales a la calle, hacer un relevamiento de las necesidades más básicas que tienen esta familia, particularmente los chicos, y establecer un programa de trabajo a dos años, a cuatro años, para que vayamos dándole una pequeña vivienda digna a estas familias que están en una situación desesperante. Eso sería una cuestión fundamental. Lo que también propondríamos nosotros como una agenda de temas en un plazo de dos años o cuatro años, es reactivar el área de producción de la municipalidad, que podamos, junto al consejo, elaborar una estrategia de apoyo a pequeñas y medianas empresas que tenemos locales, sumar en este trabajo de manera más eficiente al consejo, a la comisión de industrias que viene trabajando en un parque industrial, tratar de conseguirlo cuanto antes y facilitarle el acceso a las pequeñas y medianas empresas a este lugar, para producir, para generar mano de obra. Creo que entre todos podemos fijar una agenda de temas en base al diálogo que nos lleve a un tránsito hasta el 2015 que sea lo más saludable para la ciudad de Tostado, constructivamente. En el caso de ustedes, ¿están de acuerdo con Miguel que la ciudad da para más? Sí, indudablemente. Indudablemente da para más. Como decía Miguel, yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero la clave obviamente está un poco en lo que decía él recién. Digo, si se trabaja en conjunto, no solamente la municipalidad y el consejo, sino las instituciones intermedias también, porque Tostado históricamente ha avanzado mucho también por la labor de las instituciones. Si uno saca por ahí lo que es el consejo o la parte política de lado, sino puntualmente las instituciones, es un eje fundamental. Nos está faltando un poco de organización, que creo que el tema industrial... Claro, porque yo no dudo en la capacidad de las instituciones y de la gente de crear proyectos y de acercarlos y demás. Ahora, ¿en el medio pasa algo que hace que ese proyecto o esa idea no se concreta? Bueno, un poco es el hecho de trabajar cada uno por su lado. Yo creo que, bueno, ya hay una frase muy quemada, que la unión hace a la fuerza, yo creo que hay que empezar a trabajar en conjunto. Si el objetivo que tenemos todos, y un claro ejemplo de eso tiene que ser el consejo, porque va a haber gente de distintos sectores políticos, podemos apuntar a un mismo objetivo, porque acá yo creo que lo que se debe discutir en todo caso no es qué hacer, sino cómo hacerlo. Qué hacer medianamente yo creo que casi todos sabemos o lo percibimos o lo vemos. Entonces hay que ver cómo lo podemos llevar adelante. Sin enojos, sino proponiendo y, bueno, escuchando que Tostado yo creo que da para más, pero también mucho va a ser responsabilidad nuestra, responsabilidad de la municipalidad, de la seneduría, de la gobernación de la provincia, de la nación también. Es decir, hay que empezar a tratar de tirar todos para el mismo lado, porque cuando Tostado avanzó, cuando se hicieron cosas importantes en Tostado, fue cuando todos fueron detrás de esa idea. Hoy, cuando uno va para un lado y otros van para otro, se complica bastante la situación y en eso creo que hay que hacer hincapié. Fíjate que a nivel electoral, por ejemplo, yo creo que los partidos políticos han hecho la lectura, porque ha habido candidatos que hasta el día de hoy no habían ocupado ningún cargo público y eso yo creo que tiene mucho que ver. Quizás el 2011 asentó un presidente, por ahí a lo mejor con Carlin Lescano, que tuvo la posibilidad de entrar y que era una persona que a lo mejor uno no la vinculaba tanto a la política y en este 2013 hubo todos candidatos que todavía no habían tenido a lo mejor la experiencia de estar, formar parte directamente de un cargo público o ser funcionario público y es toda gente nueva. Entonces, Tostado está cansado un poco de las peleas y las divisiones y yo creo que vamos a tener nosotros un compromiso muy importante de poder tratar de sacar de lado, lo cual no quiere decir que uno no pueda discutir o exponer su idea, pero siempre con respeto. Yo siempre digo lo mismo, si no seríamos todos de la misma religión, todo el mismo equipo de fútbol, nos querríamos casar todos con la misma persona. Cada uno también se enriquece, vos fijate que en esta charla que estamos teniendo también, surgen cuestiones, cada uno de ustedes representa un partido político distinto, tendrá sus propuestas, pero creo que en algo se están poniendo de acuerdo en la charla que estamos teniendo, ¿no es cierto? Sí, creo que en todo coincidimos. Yo estoy de acuerdo también con la agenda de Miguel, la parte social, habitacional es fundamental, como también en lo que es el tránsito, no se puede transitar por la ciudad de Tostado, no hay respeto, no cumplen con las normas de tránsito, ni con la transitabilidad, porque hay autos donde no deben estar, no se puede estacionar, por ahí pasás por ciento de comercio, tenés miedo de pisar a lo mejor alguna pierna porque están trabajando en la calle, están corriendo el riesgo también, aparte de la pérdida de material, es la pérdida emocional que uno también tiene, ¿no? Aparte, el recargo que estamos haciendo, como vivo diciendo, al hospital, porque pedimos más ambulancia, más médicos, más enfermeros, ¿no? Por esa parte de la educación vial. Yo sé que la ordenanza está aprobada, se la tiene que poner en vigencia, eso es lo que tenemos que funcionar como políticos, ¿no? Esa es la gestión, que se pongan en vigencia porque muchos de estos proyectos están aprobados, pero no están puestos en vigencia. Yo creo que si nos ven un Consejo unido, trabajando por el bien de todos, creo que el Poder Ejecutivo Municipal, como tanto el Senador, como tanto la provincia, vamos a poder hacer una tarea conjunta muy buena y que se van a poder lograr, no solamente estas cosas, sino otras cosas más, como es en cultura... Claro, deporte. Deporte. Creo que hay muchas cosas para sumar a una agenda común que nos permita trabajar durante por lo menos dos años con un plazo que, digamos, ir cumpliendo metas. Coincido plenamente con lo que dice Gisela del tema del tránsito, pero aparte es una demanda de la gente que uno la escuchó en la campaña. Lo mismo lo de Gerardo, el trabajo de las instituciones, hay que sumar a todas las instituciones, a los clubes hay que sumar, hay que trabajar en la prevención del tema de la drogadicción, el alcoholismo. Hay una tarea muy importante por hacer, pero que no va a ser solo responsabilidad de los que estemos en el Consejo. Creo también que implica mucho más compromiso al vecino. Mucho más compromiso, porque el vecino por allí entiende que el concejal es el que tiene que hacer la gestión, insistir, pero el concejal tiene que ir adelante. Al lado tiene que estar el vecino. Bueno, Miguel, Gerardo, Gisela, a ambos les quiero agradecer que se hayan acercado hasta aquí. Por ahí creo que sin querer se dio una linda charla en donde la gente a lo mejor un poco más relajados también los puede estar escuchando y disfrutando del otro lado en la casa. Quiero decirles que los tres son compañeros de trabajo. Con Miguel aquí en el canal, con Gerardo y Gisela en la escuela del Paraje El Mate, en la zona rural. A ambos los conozco. Sé que cada uno en lo suyo es apasionado. Y bueno, para mí también es encontrarlos a los tres en una faceta distinta como lo es la política. Mirá, hay algo que sobresale también acá. Somos dos periodistas. Exacto, es verdad. Gente joven. En este caso de Gisela, docente. Y algo que decía Gisela al principio de la nota, que hablaba de los medios de comunicación. Yo creo que esto nos va... A todos nos gusta hablar, a todos nos gusta explicar y lo vamos a hacer con más frecuencia, de ir a los medios, de contarles. Pero también creo que es importante que tanto el Consejo Municipal como el municipio tengan su página de internet para que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo, que se puedan acercar o encontrar la manera de poder presenciar, ver y participar de las sesiones del Consejo Municipal. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros, porque si no nos encerramos en eso. Y los medios que también participen. Y nosotros, creo que con Gerardo, por cuestión natural, vamos a ir periódicamente a llevar la información. O sea, la vamos a dejar a los medios para que la den a conocer. Vos sabés que había un proyecto, al menos yo cuando había hecho cobertura de elecciones y demás, y había seguido un poco algunas gestiones de algunos concejales, de hacer las sesiones de los jueves, ir rotando las de barrio, después ese proyecto quedó en nada. Y hay ciudades que lo han implementado y ha dado muchos resultados. Porque uno se pone en el lado de vecino, y no todos podemos ir un jueves a la noche a presenciar una sesión del Consejo para ver qué es lo que está tratando el Consejo, porque uno tiene responsabilidades familiares, laborales y demás. Entonces, por ahí, si uno se puede acercar al barrio directamente, es mucho más sencillo. Y eso ha rendido mucho fruto en muchas ciudades, porque si el concejal no se acerca al barrio, y a su vez el vecino no puede acercarse al consejo, uno está planificando o está decidiendo sobre supuestas necesidades que uno realmente no sabe si el vecino las tiene. Entonces, ahí está un poco lo que decía también Miguel del compromiso del vecino. Nosotros tenemos que ir al barrio, tenemos que escucharlo, tenemos que decidir, y el vecino también se tiene que comprometer. Te tomo la palabra. Fue una propuesta de mi campaña. Se llamaba el Consejo al Barrio. Bien. De sesionar, no sé... Bueno, no se van a pelear ahora que estamos terminando. No, no, no. No hacemos compromiso. No, 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 era una de las propuestas porque se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe esta propuesta donde sesiona. Yo no sé, habría que hacer un cronograma. Si una vez por mes, una vez por semana, o si no, después coordinar con un referente territorial, o armar las comisiones vecinales, pero que el consejo tiene que estar en el barrio, tiene que estar en el barrio. Bien. Y con esa frase los despido. Les agradezco muchísimo a los tres. Y bueno, mucha suerte y sobre todo compromiso. ¿Sí? Para esta tarea que toda una ciudad les ha legado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestro programa. Momento de hacer una nueva pausa y ya seguimos. Bien, 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 bien. ¿Qué fue eso, mi hija? No, no, pero... El helado tiene para darte este mes una super promo. Tres potes de un litro a 55 pesos. Y además, podés probar todas nuestras opciones en tortas. Potes de tres.